Muy buenas amigos, soy el Yaga Editando y les quería decir antes de arrancar el vídeo que mi intención en absoluto es crear más conflicto. Solamente hago este vídeo para aportar más background, mi opinión acerca de lo que es rimar, lo que es no rimar, las disonantes, las asonantes y todo lo que lo engloba. Espero lo disfruten. Chao, un abrazo grande. Muy buenas gente, ¿cómo están? Volvemos de vacaciones y hay un canal que aún no lo he reaccionado, pero lo consumo en privado. Por tanto, es una ridiculez que no lo he reaccionado en directo cuando es un contenido que disfruto en privado, de los pocos creadores de contenido que disfruto en privado. Entonces, vamos a reaccionar por primera vez a el que es uno de mis creadores favoritos a día de hoy de YouTube, de batallas. Diría que ahí a la par con Adverso, me gustan mucho los dos, cada uno tiene su estilo. Yo diría que el bohemio es un punto más entretenido y Adverso es un punto más técnico, podríamos decir. Pero es un tío al que disfruto muchísimo, la verdad. Y el primer vídeo que vamos a reaccionar suyo, que veremos unos cuantos, es Le enseñamos a rimar a Rodrigo Quesada. Vamos a ver esto. Voy a dar mi opinión también. Let's go. Hemos visto en mi canal cómo los profesionales de style muchas veces quedan pedaleando en el aire con conceptos que uno supone deberían conocer. Así vimos a Bennett con problemas para rimar la palabra coronavirus. ¿Qué rima con coronavirus? Porque es cabrona la rima, ¿no? Le preguntan con qué rima coronavirus. ¿Sabes qué pensé yo? Pensé en un miembro de su crew, tío. El Minus. Y podrías decir coronavirus, corona Minus. O le doy color a Minus. O rimar con... yo qué sé. Es difícil rimarla, ¿eh? Pero rimar con Minus válido y darle el olor de un Minus válido. Algo así. Una movida así. Coronavirus. Y como no sabía qué contestar, le pasa la pregunta a Force. Oye, Force, ¿tú que eres el que este viernes tienes la mandanga y ya te las habrás preparado como haces tú? ¿Qué rima? ¿Qué rima? Joder. Rima con coronavirus. Joder, tío. Yo sí. Yo para rimar con coronavirus, mejor rimo con COVID. Y Force que dice, yo si querés te rimo COVID. Bueno, ok, Force, gracias. También hemos visto como Litquila... COVID. Hoy sí. Eh... dosis. No, dosis ya no rima. Porque es diferente tónica. Ya me adelanto lo que van a hablar. COVID. Hoy sí. Eh... lo que sé. No es tan fácil tampoco, ¿eh? Cox, eh... sonido. Gobir, Gobir. ¿Qué podía rimar con la palabra Inier? País no rima. Y después, o sea, ¿qué mierda rima con Inier? Inier, Inier, ¿qué más? Nada más. Inier, Inier, te mando a la Inier. Bueno. Cosa más rara, ¿no? Que los profesionales, los mejores freestylers del mundo, no conozcan cuáles son los grupos de rimas. Porque estoy seguro que si vos viste mi video... Es evidente que no saben que hay 30 grupos de rimas. Si lo supieran, podrían determinar a qué grupo pertenecen las palabras y fácilmente encontrar en la rima. Coronaviris pertenece al grupo de graves I, X, U y rima con tribu, tifus, titus, bueno, minus, lo que he dicho antes. El gran cuenta chistes de Repul. Inier se pronuncia así. Es aguda, acentuada en E, rima con crecer, parecer, ser, etc. Hola. En los 30 grupos de rimas podés clasificar estas palabras que dijeron, a qué grupo pertenecen, y ya seguramente tenés varias palabras que rimen con ellas. Pero para eso hay que entender bien que es una rima y conocer los 30 grupos de rimas. Dicho esto, estoy muy contento porque Rodrigo Quesada ha reaccionado a un video mío. Vamos a empezar a ver más videitos de este señor, el bohemio que los raps odia. Muy buen canal. Es que es uno de los mejores canales hoy en día en YouTube, la verdad. Recomiendo que los activáis, así que nada. Creo que es la primera vez que uno de los grosos creadores de contenido dentro de Freestyle reacciona a un video mío. Así que estoy muy contento. Muchas gracias, Rodrigo Quesada, y ahora sos mi nuevo mejor amigo. En el video, Rodrigo dijo que uno de mis análisis de estructura estaba mal hecho. Esta análisis está mal hecho. Literalmente está rimando to, 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 or, to. Rodrigo dijo cualquier cosa, pero yo pensé, tranquilo, voy. Ahora arranca por aquí. Está reaccionando a un video tuyo y es tu mejor amigo, así que no pasa nada. Todo rima. Realmente todo esto está rimando. Aquí es el problema. Meto, asfalto, culto, escultor. Por ejemplo, culto y escultor tienen diferente tónica, por tanto no riman, ¿sabes? Luego dijo que escultor y bulto sí riman. Y además escultor... Claro, escu... Para que rimara, escultor y bulto tendrías que hacer... Sí, sí, es una síncopa. Gente, el término correcto en este caso no es síncopa, es diástole. Porque yo, os recuerdo, estoy intentando decir que para que escultor y bulto rimen, escultor debería sonar como escultor. Y en retórica la diástole es la figura literaria de dicción o metaplasmo que se usa para hablar de una palabra a la que le atrasas un acento para que suene igual que otra. En el caso opuesto, si adelantaras un acento desde una vocal que viene atrás, es decir, desde una llana a una aguda, sería la sístole. Esta es la figura literaria en cuestión. Me equivoqué, me equivoco, soy humano. Y todas las veces que lo diga durante el vídeo, recordad que no es síncopa, porque creo que lo repito, es diástole o sístole, dependiendo del caso. O sea, diástole o síncopa, una de las dos. Tienes que hacer escultor y fingir esa entonación. Tor y bulto, rima. ¡Qué rima, amigo! Y yo pensé, tranquilo, bohemio, un error lo tiene cualquiera y aparte es tu mejor amigo. Luego su propio chat le comenzó a discutir. ¡Ey, no le digas burro a mi mejor amigo! Eso no rima burro, le pone uno, hombre, no faltes al respeto. Luego dijo que una palabra grave y una aguda riman sin cambiar la acentuación. Debió haber pronunciado escultor como grave, es decir, decir escultor. Claro. No, escultor, bulto, lo entiendo, pero no, 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 no tiene por qué hacer, no tiene por qué cambiar la acentuación. Escultor y bulto, riman. Eh, puf, creo que me tendría que alejar de ahí. Luego dijo que hecho y hacho riman. De hecho y hacho riman. Amigo, para mí esa rima es una delicia. ¿Sabes? No riman. Es que eso ya no coinciden ni las vocales, hermano. Es que no coinciden ni las vocales de hecho y hacho. Y además las dos tónicas hecho, hacho, no coinciden las vocales. Entonces no rima. Es evidente que no rima. Sí que riman. Y dijo que escultor y bulto no solamente riman, sino que son una rima asonante. Hola a todos. Escultor y bulto riman. Barón, no entendiste. Además hay UO. Literalmente es que es una asonante. Escultor y bulto rima. No estás entendiendo. Luego dijo que Xenos... Me va muy bien porque ahora vamos a ahondar en el concepto. Quiero que lo tengan claro esto. Y creo que es algo que el mismo Bohemio nos lo dice. Ayer Ricto nos lo decía. La diferencia entre una paranomasia y una literación es que la paranomasia tiene que ser instantánea. Es decir, los parónimos tienen que rimar seguidamente. La paranomasia quiere decir que ejecutas parónimos que son palabras que son parecidas. Por tanto dices, yo qué sé, piso o paso. Son parónimos. Pero lo tienes que decir rápido. Y en cambio la literación suele significar que se repite el sonido de una forma muy seguida y muy repetitiva. Puedes decir, peso, paso, piso, pozo. Eso ya es una literación. Porque estás haciéndolo muy seguido y estás diciendo esa S sorda. Que es la repetición del sonido. Que se suelen confundir esas dos figuras retóricas. Según me explicó Ricto ayer, igualmente tenéis el significado tanto de retruécano como de aliteración en el chat. Por si lo queréis consultar en el glosario. Son figuras que están muy ligadas efectivamente. Con nos sí rima. Y llenos y nos no solamente riman, sino que parece que son rimas consonantes. Es que es una consonante en todo caso. Aquí sinceramente Rodrigo está haciendo todo el rato el error de decir que palabras que no comparten tónica riman. Y se equivoca todo el rato. No, quítale el ye. Pero porque lo dice la gramática, no es una opinión. No sabe. ¿Qué rima? ¿Cómo que no rima? Que claro que rima. También te digo, pobre Rodrigo. Ese día le debió ser complicado estar con el chat. Porque cuando el chat se te pone en contra es jodido. Y más un chat que tiene tanta gente como él. Una locura. O sea, llenos y nos es una rima consonante. Mira lo que me vengo a enterar a esta altura de la vida. Pero bueno, yo pensé, tranquilo, güey. Tú un mejor amigo. En el chat había debate. Que rima, que no rima. Uno le pone, estás patinando, colo. Sí, yo creo que sí. Uno en el chat puso, que llamen adverso. Y yo voy a aprovechar esto para contarles una cosita. Cuando adverso. Oye, vas a ver la pro dual de Alicante que hubo un nivel donde estaba el jurado. Tengo pendiente a hacer varias batallas de calle hoy. Así que si me pasan una buena batalla. Por privado o algo así. Eh... Ah, le damos. El chat puso, que llamen adverso. Y yo voy a aprovechar esto para contarles una cosita. A ver. Cuando adverso hizo videos sobre la décima espinela de loquillo. No sabía cómo se cuentan las sílabas por verso. Aquí tengo una duda que me gustaría dejar al aire. Ya que honestamente no sé si esto se puede hacer o sea correcto. Haciendo uso de una sinalefa y una sinéresis. Adverso estaba medio en bolas explicando esto. Es que el bohemio tiene para todos. Ahí por sí. Ya verás cuando me cojan un día. ¿Alguien sabe esto? Que porfa no los deje en los comentarios. Y yo le dejé un comentario diciéndole cómo se contaban las sílabas por verso. Adverso no tuvo en cuenta la acentuación de la última palabra del verso para hacer el conteo de sílabas. Y eso es fundamental. Ah, tienes que coger como referencia la última palabra del verso. Ok. Y luego en su próximo video que habló de este tema. Adverso ya sabía cómo se cuentan las sílabas por verso. Y que no llamen adverso, llamen al bohemio que es el que tiene la posta. ¡Ojo! Luego Rodrigo que... Qué lindo sería un debate entre estos dos, ¿cierto? Dice que rimar una vocal es rimar igual. Llenos. Sí. Yo si te digo, tienes los huevos llenos, pareces el caso, no. ¿Ves cómo rima? No rima. Rimar una vocal es rimar igual. Puede. Ayer lo discutíamos con Rictoso también, que haré un video aparte. Tenéis la entrevista ya en el canal. Así me hago autopromo. No puedes decir nunca que riman. Porque gramaticalmente la gramática te dice que no riman porque no coinciden en la tónica. Otra cosa es que me digas que te suena bien. O que te parece un recurso interesante. Porque sí, una paranomasia. Una literación. Puede ser un recurso interesante. Pero nunca me puedes decir que rima porque gramaticalmente no rima. Tónica fonéticamente agradable, exacto. Ese es el término justo. No era tan difícil. Y Rodrigo que sabe que se empieza a enojar. Porque claro, le están discutiendo algo a una persona que está en el freestyle hace 20 años, que tiene temas, que escribe música. Y le están discutiendo. Pesla bien a las dos. Creo que voy a poner un mensaje fijado para que sepáis. Discutiendo algo tan básico como es que hace que una palabra rime con otra. ¿Cómo que sigue sin rimar? Si yo te digo llenos. ¿Pero qué cojones va a rimarle por E1? Parsante como el caso nos rima. ¿Cómo le van a discutir eso a Rodrigo Quesada? Es mi mejor amigo. N-O-S, N-O-S, rima. Una cosa es que te suene raro porque no tengas el oído acostumbrado o te digas, bueno y tal. Después dice que si a L nos le quitamos la doble L y la E, nos queda nos, que es la misma palabra. Entonces rima, hermano. Coña, brother, pero si es lo mismo. Quítale, quítale la doble L y la E. ¿No ves que sí? Pero la tónica es, la palabra es llana, no es aguda. Por tanto, la tónica es Y, no nos. Y en cambio nos, la tónica es nos, que es una palabra de una sílaba. Y lo bohemio, es tu mejor amigo, recordalo. Llenos y no, no rían porque una es grave y la otra es aguda. Exacto. Se acentúan en un poco diferente. Pero que no tiene nada que ver la acentuación. Me parece. Grave, las palabras llanas, ¿se les puede llamar graves también? No sabía, no me acordaba de eso realmente. O sea, todos los conceptos yo los estudié en el cole, ¿sabes? ¿Una palabra llana es grave también? O sea, ¿se puede decir de cualquier manera? Sí, gravísimo, 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 gravísimo. Las palabras son esdrújulas, llanas o agudas, ¿no? Dice que lentes y café riman. Lentes, café, lentes y café riman. A ver, Rodrigo Quesada. Somos mejores amigos, best friend forever. Yo puedo aguantar que te metas en mi casa, de fe que sobre mi mesa. De ahí viene el meme, ¿no? Es que ese meme me lo ponen hasta en mis comentarios, hermano. Pasado como con el Ike. Bueno, el Ike fue demasiado, pero ya saben. ...a mi hijo, le toques el culo a mi esposa. Pero no te voy a permitir de ninguna manera que rimes lente con café. ¿Qué carajo es eso? La regla que está usando Quesada para rimar, que no sé de dónde la sacó, es que si coincide la vocal de la última sílaba, es una rima asonante. Y si en... Es que eso no te he sentido. Encima coinciden las consonantes de la última sílaba, la rima es consonante. Por ejemplo, solo y que lo rima. Claro. Lo y lo. Tabaco rima con pelotudo. Hostia. ¿Cómo que solo y que lo rima? No me acordaba de esto. Solo, que lo. Tabaco rima con pelotudo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? Tabaco. Por la O. La última O. Es que no tiene ningún sentido, hermano. ¿Ha visto qué? Esto está muy mal. Y ahora vamos a explicar por qué. Hay gente que a lo largo de la historia se ha encargado de estudiar los sonidos de las letras y las palabras. Y no es una cuestión caprichosa por la cual dimos las vocales de las consonantes. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la E es vocal y por qué la P es consonante? ¿Cuál es la esencia de una vocal y una consonante? Hasta que vi tu vídeo no me lo había preguntado, por si te interesa saberlo, Bohemio. ¿Alguna vez se preguntaron por qué hay vocales abiertas y cerradas? ¿No es que alguien caprichosamente dijo, vamos a hacer que estas sean las vocales y estas las consonantes? Y la P pudo haber sido vocal, pero no, la pusieron en el lugar de las consonantes. Esto tiene una explicación física que tiene que ver con la naturaleza del sonido. Obviamente no me voy a ir por las ramas por ese lado, porque podríamos hablar por qué pie es una sola sílaba y vea son dos sílabas. Eso no es una cuestión caprichosa. Ahí intervienen los diptongos y los hiatos también. Es algo que tiene que ver con la naturaleza de los sonidos. Un diptongo es, no sé cómo sería el término, ¿no? Pero cuando se unen dos vocales que juntan una sílaba y un hiato es cuando se rompen las dos vocales y forman dos sílabas diferentes. Lo que quiero remarcar con esto es que estos temas se estudian desde los fonemas, las palabras y llegando hasta la relación que puede haber entre dos palabras. Y de ahí salen las definiciones de lo que puede ser una rima, una paranomasia, una aliteración, etc. Claro, es lo que dice aquí. Es que no hay discusión sobre lo que es una rima, no hay debate al respecto. Eso es como decir, yo qué sé, si hace sol tengo calor. No, no, eso es más subjetivo. Te voy a poner otro ejemplo. Eso es como decir, si me levanto temprano madrugo. Es una verdad como un tempo. No es algo que se someta a discusión. ¿Sabes qué te quiero decir? Salen las definiciones de lo que puede ser una rima, una paranomasia, una aliteración, etc. La definición de rima la pueden encontrar en cualquier lugar. No es que yo investigue en un... Definición de rima. Identidad de sonidos vocálicos y consonánticos o solo vocálicos a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Es que la RAI lo dice claramente. Que no hay discusión. Acá se la pusieron en el chat a Rodrigo Pesada. Evidentemente. Acá lo que no estás teniendo en cuenta, Rodrigo Pesada... Lo que marca la rima es la tónica. Es el tema de la sílaba acentuada. Exacto. Pero en este video vamos a hacer un poquito más extensos. La sílaba tónica. Para no repetir... La sílaba tónica es la sílaba que es el golpe fuerte. Es la sílaba que cuando tú... En la palabra sílaba, la sílaba fuerte es sí. Sílaba. Y es esdrújula. Por tanto, cuando tú rapeas y haces esdrújulas, podrías decir sílaba... Y ahí podrías hacer una... No sé si sería síncopa o... Bueno, el otro concepto. O sí. O diástole. Que puedes hacer sílabas, que cambias la acentuación. Bueno, puedes hacer esdrújula. Cosas voy a utilizar partes que dije en otro video donde expliqué el tema de las rimas. Vamos a comenzar aclarando el tema de por qué algunos dicen que las palabras esdrújulas riman entre sí. Hay tres tipos de rimas según su acento. Están las oxítonas, que serían las rimas agudas. Agudas. Las paroxítonas, que serían las graves. Graves. Y las proparoxítonas. Con lo cual uno puede decir... Que son las esdrújulas agudas cuando la sílaba que suena es la última. Graves cuando es la penúltima, es decir, la sílaba tónica. Y esdrújulas cuando la sílaba que suena fuerte, la tónica, el golpe fuerte, es la antepenúltima. Y después hay como sobresdrújulas cuando es la antepenúltima. Que puede ser, hay palabras que lo son. A mí me habían enseñado... No sé si me estaré equivocando. Si hay alguien en el chat que le hayan enseñado que las graves son llanas, díganmelo. Porque yo recuerdo que me decían que las palabras que tienen la sílaba fuerte en la penúltima, eran llanas también. Llanas, ¿no? Graves son llanas. Son rimas proparoxítonas. Es decir que hay un acento, un golpe silábico en la antepenúltima sílaba. Y estaría bien decir eso, pero estas no son las rimas que utilizamos en el freestyle. Porque con el mismo criterio podríamos rimar marfil con amar. Ya que son rimas oxítonas. Es decir que son agudas. Y nadie en el freestyle se le va a ocurrir rimar marfil con amar. Porque una se acentúa en I y la otra se acentúa en A. Es decir que suena mal. Como también suena mal rimar pirámide con log. Que me copies el estilo de las esdrújulas es un ardid. Te olvidás que lo de las esdrújulas... El replic no da puntadas en hilos. ¿Sabéis qué es un ardid? Un ardid es como algo que es muy irrisorio. Como algo muy burlesco. Por eso utiliza la palabra ardid. Es un enfermo. Las rimas que utilizamos en el freestyle son las rimas de las cuales hay dos tipos. Las rimas por timbre se dividen en rimas consonantes y asonantes. Entonces nosotros tenemos que localizar cuál es la vocal acentuada. Y si luego de la vocal acentuada coinciden todas las letras, la rima será consonante. Si coinciden las vocales pero no todas las consonantes, la rima será asonante. En pantalla se ven ejemplos de rimas consonantes y asonantes graves y agudas. Hay 30 grupos de rimas asonantes. 5 de ellas son agudas. Y 25 que son rimas graves. Entonces lo primero que hay que saber para rimar es dónde se acentúa la palabra. Eso es lo fundamental. Rodrigo Quesada dice no importa dónde se acentúan. O sea, ¿cómo no va a importar dónde se acentúan? Es lo más importante. Porque café rima con T, pero no rima con nugget. Porque nugget se acentúa en la A. Pero sí va a rimar si yo digo nugget. O sea, que sí tiene que ver cómo yo la pronuncio. Ahí haces una síncopa, ¿no? Pero si los del chat quieren rimar café con nugget. Por eso Thor es aguda, se acentúa en la O. ¿Cómo vas a rimar café con nugget? Esculto se acentúa en la U. Entonces nunca van a rimar. De hecho, es que café con nugget no me parece ni siquiera interesante de escuchar. O sea, me lo dices en una batalla y dirías que está fumbado. Si yo digo, soy el escultor, me siento culto, ahí sí riman. O sea, es entender el sonido. Después vemos el sentido que tiene la frase o si queda lindo o estético pronunciar una palabra mal. Eso es otra cosa. Miren lo que dice este. Y bueno, sí, yo lo entiendo. Estás discutiendo con gente que te quiere rimar café con nugget. O sea, esa batalla, mejor huir. ¿Cómo el oído no les dice que hay algo que está mal? Y escuchen lo que dice acá que me parece interesante. El freestyle y la poesía con par cosas, pero luego el freestyle. O sea, lo que hay que entender es que el freestyle es una forma de hacer poesía. No es que comparten cosas. El freestyle está dentro de la poesía. Exacto. Lo cual no quiere decir que la poesía te tiene que decir cómo se hace freestyle. De hecho, el rap, que es de donde viene el freestyle, el significado es rhythm and poet. O sea, está implícito en la palabra rap. Recordad el minuto de réplica contra Stuart, el primero. Sí, el round uno de réplica lo dice. Es una forma de poesía. Y así siguió Quesada rimando tenedor con cerebro. Y yo rimo tenedor y cerebro. Rima, rima, pero tú lo hacen raro al oído. Ya, pero tú puedes decir, te como con tenedor. A ti no te da el cerebro. Estás rimando, raro. Guapos, a mí me haces eso. Aparte de que no rima un carajo, me parece fea la construcción a mí. Y luego yo expliqué el tema de las asonantes no estrictas. ¿Cuántas veces dormí sobre este celeste manto? Me siento un diamante fusionado con mi adamantio. La palabra adamantium es A-U. Y la palabra manto es A-O. ¿Pero por qué suena bastante bien? Primero porque está cambiando la U por la O. O sea, la O por la U. No se nota tanto ese cambio. Pero aparte está respetando las consonantes. Es decir, el sonido NT. Veamos este ejemplo donde Chase quiere rimar. Desconoce con tuberculose. Fíjense cómo pronuncia tuberculose. Casi dice tuberculose. No, no, esto no rima. Esto para mí no rima. Es interpretativo, para mí no rima, pero está haciéndolo sonar. Es como hermano ángel, es como si yo te hago lo que... Mira, bro, lo que hemos dicho antes. Uso sílaba, ¿ok? Yo te uso sílaba y uso... No sé si es diástole o síncopa. Por tanto, una de las dos. Pero a Adverso le explico eso. Hago una síncopa y te digo sílaba chílaba. Hablando de una chílaba. Te estoy forzando que chílaba sea chílaba. Pero chílaba, la tónica es la, no chí. Ya te estoy creando. Estoy pintando con pincel. Por tanto, gramaticalmente no rima. Esta es la salud, pero la que tú desconoces. Es hermano, con el tiempo yo te doy tuberculose. Lo hace mucho en el free, pero es normal. Es normal porque hay veces en las que estás compitiendo y necesitas la rima al momento. Y yo qué sé, si te metes a hacer esdrújulas, como hacen muchos tecniceros, pues claro, lo que te digo, está rimando con sílaba y dices, voy con chílaba, tengo una sílaba, hasta ni te enteras. Yo te digo, te hago una sílaba, voy con chílaba, hasta que ni te enteras, hermano. Puede ser que ni te enteres, ¿sabes? Pues eso, tío. Como regla general, podríamos decir que las palabras graves que en la última sílaba tienen una i, podemos reemplazar esa i por una e. Teniendo en cuenta que siempre puede ayudar coincidir alguna consonante para igualar un poco más el sonido. Y las graves que tienen u en la última sílaba, las podemos intercambiar por una o. Entonces, podemos rimar Messi con meses. Siempre ayudándonos, como dije antes, con la pronunciación para que la e sea un poco i o la i sea un poco e, ¿no? Y otros ejemplos más que pueden ver aquí en pantalla. Hay unas rimas aszonantes que se llaman no estrictas, en las cuales se pueden cambiar la e por la i y la o por la u. Pero recuerden que tienen que ser la no acentuada. Es decir, estas aszonantes te permiten rimar Messi con meses. Cambié la e por la i, pero de las no acentuadas. ¿Cómo? Messi y Messi. Mira, ¿ves? Eso sí que para mí, rimar no rima. No, realmente no rima. Ahí sí, banco. Messi no rima. Haces que rime. Pero rimar no rima. Mes. Psss. Psss. Es una literación en toda. Y yo no sé si considerarlo a literación por lo que hablé ayer con Ricto, que estamos debatiéndolo, porque según Ricto, lo que estuvimos hablando, él considera que para que sea literación tiene que ser un poco más vasto. O sea, no solo rimar Messi con meses, sino que tendrías que hacer Messi, meses, mesa, mesaco, porque soy bucayo saca. Ahí sí, porque lo has extendido. Y hay un efecto sonoro con esa S sorda. Más te diría, Messi, meses te diría que es un retruecan. Ay, perdón, retruecan, una paranomasia, perdón. Mesis, meses, meses. Estaba hablando que Sada de paranomasia y no sé. Es una paranomasia. ¿Mese y meses es una paranomasia? ¿Por qué? Porque es instantáneo y es al momento y es corto. Si en cambio de ser corto al momento fuera meses, Messi, mesaco, bucayo saca en una rima entera, en un patrón, eso sería literación. Lo que diferencia la paranomasia de la literación es el tiempo en el que lo hace, según lo que hablé ayer con Ricto. Se da cuenta que meses y Messi son parónimos. Yo creo que no se da cuenta porque para él siempre tiene que estar igualada la última sílaba y no es así. A veces la paranomasia rima, en este caso, por ejemplo, asonante no estricta, a veces puede rimar asonante, como por ejemplo, truco y turco son parónimos que riman. Pico y Paco, ¿no, riman? No. ¿Y Peco? No. ¿Y Poco? Tampoco. No suena raro. ¿Estoy romando la última? Son parónimos. Pónganse a la cola. Cola. No me vendo por un kilo, sí por un culo. Kilo, culo. Ande caí desde el cole, pero en que... Cole, quelo. Le calé, habla. Calé, caló. No caló, pásame ese calé. Ahí sí que con esa C que está usando, ahí sí que podría considerarlo una literación, con esa C que suena. Pero en este ejemplo de Quesada, en un tema que tiene él, todas esas palabras que él dijo no están rimando nada. Él piensa que... Es una paranomasia y una literación. ...la última sílaba. Y rimarían coincidiendo la última sílaba si las palabras fuesen agudas, obviamente. Canción, concocción, riman porque coincide la última sílaba. Y son agudas. Pero cuando son palabras graves, obviamente tenemos que fijarnos en la vocal acentuada. Entonces hay un tema para otro video, porque este se me hizo largo, que es... Bueno, no rima, pero ¿está bien suplantar una rima por una paranomasia? Quesada va a decir que sí, pero podemos confiar en el criterio de alguien que me quiere rimar lente con café. Es un tema, ese sí, para debatir y para discutir, ¿sí? O sea, donde no hay una verdad. Yo os voy a explicar algo. Voy a agregar algo a todo esto, porque así le doy valor. Este fin de semana estoy hablando con un par de colegas míos. De hecho, estaba echando bastante freestyle este fin de... Y, a ver, esto de decir que son asonantes parónimo, no solo se ha hecho en Alicante. He estado hablando con un colega mío y tal, y se ve que en Madrid, hace tiempo, en viejas escuelas, ya había gente que te vendía que rimar con parónimos era rimar en asonantes, lo que es incorrecto gramaticalmente hablando. Y hasta en mi propia ciudad, en Terrassa, me dijo un colega mío, el Salva, que le quiero mucho, el Alex, y le mando un saludo desde aquí, que aquí también había gente que quería decir que los parónimos eran asonantes porque rimaba una vocal. No, no es asonante porque te rime una sola vocal. No lo es. No tengo mi criterio. Y también en Chile, que me lo dijo Ricto también. Es decir, es algo que ya lo de hablar de parónimos como asonantes, como rimas asonantes, es algo que se ha hecho en varios sitios, se ha propuesto en varios sitios. Para otro vídeo, porque esto ya se hizo... Y además eso, ¿sabes por qué está fomentado? Porque hay mucha gente que no entiende lo que es una rima asonante y dentro de las plazas se crea como la falsa creencia de que se están haciendo asonantes. Del palomira, están haciendo asonantes y no es cierto, no están haciendo asonantes, están haciendo, están usando parónimos dentro de una paranomasia, porque las paranomasias se usan parónimos, que son palabras que riman parecido. O sea, que suenan parecido, no, perdón, rimar no, que suenan parecido. Muy largo. Bueno, manejalo vos. Y ahora quiero mostrarles cómo Quesada se empezó a contradecir un poco con su idea. Empieza diciendo que balón y solo también riman. ¿Rimar solo con balón? Espera, que voy a leer esto. Así que rimar no riman, pero ¿queda bien reemplazar la misma con una paranomasia? Es decir, termina una barra con poco y la otra con pico. Eso es tema de debate y lo haremos en el siguiente vídeo. Claro, que rima no está a debate, porque la gramática te dice que no. Lo que puede salir a debate es, ¿es bonito? Yo te digo, depende. O sea, depende. A mí una paranomasia me puede sonar linda y otra no. Hay gente que ejecuta bien las paranomasias y gente que no me gusta cómo las ejecuta. Rictor es un muy buen ejecutor de paranomasias, por ejemplo. Y no te podría decir uno, ahora que me venga a la cabeza, que las ejecute mal o que me suelen forzadas, pero no sé, tío. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero porque no me acuerdo, os lo diría igualmente, pero no tengo un ejemplo que diga, guau, lo hace como el culo. Un poco con su idea. O que no me gusta. Empieza diciendo que balón y solo también riman. Rimar solo con balón, pero eso incluso rima. Te paso del balón, te quedas solo, rima. Eso suena lindo, esa se la puedo dar a Rodrigo que suena lindo, pero rimar no rima. Pero claro, tienes que acentuar un poquito mejor o tirarlo un poquito más para que suene la última, la O. Que acentúe un poco más la última O de solo es que diga solo. Y obviamente que solo sí va a rimar con balón. Y eso sería una síncopa. ¿Síncopa o diástole? Quiero verlo. Síncopa y diástole para hablar con propiedad. A ver. Eso lo hablaba adverso. Creo que si cambias la síncopa es si cambias la llana y la diástole si cambias la aguda. Pero no recuerdo bien, hermano. Si alguien tiene la alta, la diástole es cuando cambias la última y la síncopa es cuando cambias la llana o la esdrújula, ¿puede ser? Porque sí, sí. Hacer eso es forzar lo que decía antes de sílaba y chilaba. Y chilaba. Es forzar que suene una tónica que no suena. Cuando RQ dice rima se refiere a que es válido y lo puedes usar para rimar aunque no rime. Lo que pasa es que cometió el error de decir que rima pero se refiere a que es válido. Sí creo que lo aclaró ya. Claro. Es decir, tendría que haber usado la palabra el verso sonar. Me suena bien pero no rimar porque rimar no rima. Evidentemente gramaticalmente hablando. Atrás atrasas la acentuación sístole es adelantarla. Vale, sístole es cuando adelantas la acentuación y cuando la atrasas es síncopa. Por tanto, sílaba y chilaba y decir, intentar rimar sílaba con chilaba que es chilaba es síncopa. Y diástole es cuando la tiras para adelante. Ok. Ok. Interesante. Estoy cambiando la acentuación. O sea, acentuar más la última O es justamente hacer la aguda. Remarcar la O. Acentuar más aquí, justo en este ejemplo. Lo de solo y cambiarlo por solo es diástole. O sea, acentuar más la última O es justamente hacer la aguda. Remarcar la O. El solo. Te paso el balón. Normalmente estas cosas se hacen para hacer la de AB, ¿sabes? Te quedas solo. Te paso el balón. Eres otro loco. Otro cabrón. Ahí justamente está diciendo que solo y balón no riman. Está diciendo AB, AB. Exacto. está rimando balón con cabrón y loco con solo. No, el bohemio es muy retorcido, eh. Mirá cómo busca el error, eh. También funcionaría con otra terminación. Si estoy en Argentina a veces me siento solo cuando te tiro rimas yo todo lo controlo. Es lo mismo. Estoy haciendo una estructura AB, AB. O sea, que Sada hizo una buena estructura pero no estaba rimando balón con solo. Y noten aquí esta otra contradicción. Contradicción. Pero si es lo mismo. Quítale, quítale la doble L y la E. Y nos, el caso nos. ¿No ves que sí? Noten que ahí sí rimó pero porque no dijo llenos. Dijo llenos. Claro, esto es una diástole. Nos, le metió el acento en la O. Llenos, el caso nos. Y obviamente que rima si vos haces aguda la palabra llenos. Gente, tengo que hacer un debate entre adverso y el bohemio. Pero yo no hablo, eh. Yo modero. Lo voy a armar, eh. Se lo digo aquí. Voy a convencerle. Puede ser el mejor debate histórico de Twitch Battle. Miren la indignación de Rodrigo Quesada. Pero que esto también rima, eh. Vosotros sois unos giles. Yo me llevo vuestras pieles. También rima. No me jodas. Otra vez. Se cabreaba. Quiero una rima. No me jodas. Sonamente porque no coincide la vocal acentuada. Eso está claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Rodrigo? ¿Por qué giras? Giles o pibes riman con pieles. Rima. Giles o pibes llegan con pieles. Giles. Pieles. Pieles. Comparten giles. Pieles. Comparten la tónica. Eh, no rima. Por el les lo dice. No, no rima. Será giles rima con siles. ¿Qué rima? ¿Qué querés que te diga, Rodrigo Quesada? Yo no mienté la gramática. No es mi culpa. La gramática tiene reglas hace muchos años. Indignadísimo, Rodrigo Quesada, porque lamentablemente pieles y giles no riman. Acá uno pone su opinión, no sé si por la mía o por la de... No, lo pone por mi meme. Lo pones por su opinión. No, muchas gracias. ¿Por qué no entiende el meme, hermano? Giles no riman. Acá uno pone su opinión, no sé si por la mía o por la de Rodrigo Quesada. Por mí lo pone. No es cuestión de opinión. La rima, la rima. Y acá otro dice... Su opinión. Raro, no. Suena raro porque no rima. Todo rima. Todo eso rima. Pídeles también rima. Y fíjense que interesante, porque pídeles sí rima con pibes. Porque con las esdrújulas cambian un poco las reglas para rimar. Con las esdrújulas cambian un poco las cosas. Para rimar de forma asonante las esdrújulas tenemos que fijarnos en la vocal acentuada y en la vocal que está en la última sílaba. Es guapo, no lo había pensado nunca que la palabra esdrújula es esdrújula. Mola, ¿eh? Las vocales que deben coincidir para poder rimar de forma asonante una esdrújula. Porque, por ejemplo, la palabra llana, o sea, sílaba llana es llana, pero la palabra aguda es llana. De esta manera, semáforo, la podemos rimar con ácaro porque coincidimos la A y la O aunque no coincidamos la vocal del medio. Pero no solo eso, sino que también podemos rimar de forma asonante una esdrújula con una palabra grave. Por ejemplo, la palabra lógica con poca. Esto es algo que los profesionales usan muy poco, pero se puede hacer. ¿No sabes rimar las esdrújulas? Pues de eso yo no tengo la culpa. ¡Qué lindo recurso este! Es así, tu rap no tiene lógica. Tal vez porque tu práctica es poca. Fíjate que está rimando una palabra esdrújula con una palabra llana y otra palabra esdrújula con otra palabra llana. ¿Por qué? Porque la regla marca que si rima con la primera sílaba tónica y la primera sílaba tónica es la primera de la palabra llana, rima con la esdrújula. Es loco, ¿eh? No es lo mismo que hacer coincidir más vocales, pero queda bien. Es decir que lógica va a rimar mejor con la fónica. Hay más vocales. Claro, rimá mejor. Esto es un buen recurso para tener en cuenta. Y otra regla es que, por ejemplo, la palabra estú, le podemos cambiar la u por una o. Es espíritu puede rimar con... Y de esta manera, ven, como todas las esdrújulas se pueden meter en los grupos... ¿Espíritu puede rimar con rito? Rimar con... Cuando la esdrújula tiene la última y en la penúltima sílaba podemos hacerla rimar con una regla. Todas las esdrújulas se pueden meter en los grupos de asolantes que ya vimos. Por eso Rodrigo Quesada no entiende cuál es el problema con estas esdrújulas. No, lógica y chica no. Porque no comparten la sílaba lógica y la sílaba tónica es lo y la otra es chi. Recuerden que para que las esdrújulas rimen tienen que coincidir la acentuada y la de la última sílaba. Pero rima ridículo, círculo, típico y triángulo. No era por la palabra música que yo no rimaba. Porque la palabra música está en la tercera barra. No es un error grave no rimar la tercera barra. Era justamente por la cuarta barra por la palabra triángulo. Triángulo no rima porque se acentúa en la A y las demás se están acentuando en la I. Igual tampoco queda demasiado mal por el tema de la I de triángulo pero es obvio que triángulo... Es cierto que suena lindo pero rimar no rima. Rima con calco y no con circo por la fuerza que tiene la sílaba acentuada. Hola, rey. Ojo no rima con hoja. Quiero que lo sepas. Pero rima el ajo. No, tío. Qué hijo de puta. ¿Cómo fue este vídeo? Es retorcido el bohemio, ¿eh? Bohemio, eres retorcido. ¿Cómo te fuiste a la reacción de la reacción de Mister Ego al tema de Quesada para sacarle un vídeo que le perjudica, ¿eh? Qué rebuscado, qué retorcido eres, ¿eh, bohemio? Ajo, oja, ojo. Sí está rimando. El hacer... No rima. El que no rima. Tres tristes tigres... Por lo máximo, si lo repiten mucho, es una aliteración. Un recurso. Lo del menor del chicharito. Me saco la shusha, o la shisha, el shh, 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 shh. Aliteración. Todo eso está rimando. No. Muchos suscriptores míos querían que me reaccionen, los que estaban pegados en este ambiente, ¿no? Como Papo, como Quesada, como Blon. Bueno, ahí me reaccionó uno y vean cómo lo traté. Ojo, cuidado. Creo que estamos condenados al fracaso, muchachos. Muy bien. Si les gustó el vídeo, suscríbanse, denle like y nos veremos en el próximo vídeo. Titular, Rodrigo Quesada explica por qué las asonantes... Las asonantes y la paranomás se vaya a llamar. Yo lo que pensaba es... Este vídeo lo quiero ver también, analizando esquemas de Chili Parker. Yo lo que pienso es Rodrigo acabó ese vídeo convencido No sé. Dudo, la verdad. No, no voy a ver la respuesta de Rodrigo como ver el vídeo otra vez. No, no voy a verlo. Vamos a ver más vídeos. Bueno, pues eso, tío. Ya me han visto el vídeo del Bohemio. Este tío tiene futuro, ¿eh? Porque, claro, fíjate. ¿Sabes qué hace que el Bohemio sea un gran canal? Que aparte de ser muy inteligente, porque mira, ya han salido varios canales que tienen mucho conocimiento de literatura o de varios conceptos y tal, pero no le han pegado tanto como el Bohemio o no han sobresalido tanto y no han llamado la atención de grandes creadores como el Bohemio porque no lo hacen entretenido. El Bohemio es un tío que sabe hablar y educar, pero aparte lo hace entretenido. Cuidado con este tío, ¿eh? Cuidadito que yo ya lo pongo como rookie de este año. Yo creo que puede ser tranquilamente el rookie del año en cuanto a creadores se refiere. Yo no he visto un tío tan nuevo que aporte algo tan nuevo y tan entretenido este año. Así que nada, pues seremos amigos hasta el día en el que me intente desmontar en un vídeo. Bueno, el Bohemio. Dejen su like, suscríbanse y pónganme en sus comentarios lo que piensan acerca del vídeo. Un abrazo. ¡Gracias!